Uno, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estimados amigos, feliz fin de semana, espero que muchos de ustedes lo estén disfrutando, feliz inicio de mes también, para todos los que están conectados a través de esta edición de de un solo en este día domingo, un fuerte abrazo lleno de muchísimas pupusas. Bueno, señores, antes que nada, suscríbase y deje su like. El presidente de la República, Nayib Bukele, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha compartido un gran mensaje a través de sus redes sociales, que me parece interesante pues resaltar, porque el presidente cuando publica ese tipo de comentarios, de mensajes, yo creo que no son en vano. Así que vamos en este video a leer qué es lo que el presidente ha escrito y le invito a que ponga toda la atención, le invito a que me deje su comentario también, lo que usted opina, lo que usted piensa en la parte de abajo de este video, siempre y cuando lo hagamos con respeto. Ok, eso es lo que más estamos pidiendo nosotros a través de este canal. Ok, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente. Señoras y señores, el presidente Nayib Bukele a través de su cuenta de redes sociales dijo, a través de su cuenta de Facebook. Antes, cuando nos hacían creer que ambos partidos estaban separados, sus políticos, sus analistas prepago, medios de comunicación, ONGs y las supuestas organizaciones de la sociedad civil que los apoyan, decían que los llamados sobresueldos eran totalmente ilegales. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, y que por esa misma razón jamás los habían entregado o recibido y que se debería de investigar a todos hasta las últimas consecuencias. Eso fue lo que dijo el presidente. Ahora que con pruebas contundentes ya todos sabemos cuánto, quiénes y cada cada cuánto cobraban. Ahora que un juez los envió a la cárcel mientras dura el juicio por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Ahora tenemos ya las confesiones, testigos, recibos firmados en original y toda la documentación que prueban que no sólo cobraron el dinero ilícito, sino que también lo ocultaron. Ahora que ya todo está saliendo a la luz, los mismos personajes salen en los mismos medios a decir que es verdad que sí cobraron, pero que todo fue lícito. Oiga bien, señores, el presidente está exponiendo a todas esas organizaciones, a todos esos analistas, a todas esas gentes de la corrupción. Así lo vamos a llamar. Queda claro que la palabra vergüenza no les cabe en el vocabulario, que el cinismo y la doble moral son su pan de cada día y que no tienen ningún interés por luchar contra la corrupción, sino sólo para defender a sus patrones, dice el presidente. Por eso cambiaron totalmente su discurso. Por eso ahora dicen lo contrario a lo que decían antes de ellos era de esperarse. Son personas que se enriquecieron con los dineros del pueblo, pero no entiendo cómo aún hay seguidores que los defienden. ¿Por qué no ven que ellos mismos han confesado todo lo que han hecho? ¿Qué no ven que como ejecutaron de tantas formas con las que saquearon a nuestro país? Dice el presidente. Sinceramente no he visto focas más grandes que los defensores de arena frente en estos momentos, dice el presidente de la República, Nayib Bukele. Ojo con este mensaje del final, porque ellos siempre llaman focas a los seguidores del presidente y llaman focas a los seguidores de nuevas ideas y a toda la gente que apoya nuevas ideas. Pero dice el presidente. Sinceramente no he visto focas más grandes que los defensores de arena frente en estos momentos, dice el propio presidente de la República. Y publica un video del cual yo quisiera saber su opinión. Quisiera que usted me diga qué piensa sobre este video que ha puesto el presidente Nayib Bukele. Lo voy a dejar por acá este video y usted me dice qué es lo que opina sobre él. ¿Ok? Vamos a ver entonces este video a partir de este momento. Vamos a ello y le invito a que usted deje su respectivo like y se suscriba para este canal. Vamos a ver. Acá está lo que dijo el presidente. Bueno, el video. Veamos. Así empieza. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional confirmaron el pago de sobresueldos exorbitantes para un exfuncionario que está siendo investigado en su patrimonio. Dejó constancia de que el incremento de su patrimonio se debe a que recibía 15 mil, 20 mil dólares mensuales de casa presidencial de una especie de sobresueldo que se le daba. Estos magistrados consideran que esta práctica se continúa dando en la actual administración de gobierno. Pero lo que nos ha sorprendido es que también lo hubo en la gestión del presidente Funes y sigue existiendo ahora con la gestión del presidente Sánchez Serena. Es intolerable que desde la presidencia de la república se paguen cantidades exorbitantes de dinero a otros funcionarios como complemento de su salario que legalmente... Ojo con esto que ellos mismos estaban diciendo antes. Es lo que el video del presidente quiere decir. Vamos a ver. Las reacciones entre los diputados luego de las denuncias de los magistrados no se hicieron esperar. Pero imagínese lo que es que un funcionario reciba dinero y no pague el impuesto debido por ese dinero que está recibiendo. Se negó a revelar los detalles. Además agregó lo que debería revelar Blanco es que uno de sus colegas de la sala de lo constitucional pidió sobresueldo y no se le dio por ilegal. De ahí su resentimiento. Según Roberto Ocampo de Acción Ciudadana, los sobresueldos son ilegales, pues no están contemplados como remuneración en la ley de salarios. El artículo 95 de las disposiciones generales de presupuesto establece que ninguna persona civil o militar podrá devengar más de un sueldo proveniente de fondos públicos. Pese a esto, muchos funcionarios y exfuncionarios los recibieron y para rematar contra la normativa, ni siquiera los declararon. Tiene que investigar a cualquier administración, a cualquier funcionario, independientemente del color político. Porque estamos hablando de fondos públicos que han sido malversados, han sido destinados para otras generalidades. El movimiento considera que la Corte de Cuentas y la Fiscalía tienen suficientes elementos para proceder en estos casos. Como gobierno siempre hemos tenido la transparencia de que cualquier tipo de ilícito pues debe de ser sometido al imperio de la justicia y a los procesos de investigación judicial. Oigan ustedes a todos estos sinvergüenzas, o sea, todos, todos, todos hablando de que los sobresueldos eran el demonio. Pero salió, salió grande la sopa, veamos. Entre ellos tres se llevaban como 300 mil dólares al año, secretamente. Por ejemplo, hay uno ahí que es cardenal, recibía 10 mil dólares mensuales. Luego aparece, creo que la más barata, no, el más barato de esos tres es Ávila, ¿verdad? Porque él cobraba 5 mil mensuales bajo agua. Y la viceministra, ¿en cuánto cobraría el ministro? La viceministra de la placería, que era la diputada Escobar, que yo me grito hablando de decencia ahí, pues cobraría 7 mil de escondidas. 15 ministros y 13 ministros. Yo doy por hecho que se llevaban sus 7 millones al año entre ellos. Y si los diputados les daban su mordidito también. La asamblea legislativa cree que el expresidente Saca desde prisión debería explicar la entrega de bonos, pues cree que no fueron auditados por la Corte de Cuentas de la República, ni explicados en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y menos, declarados ante el Ministerio de Hacienda. Yo esperaría que el presidente Saca nos eche la mano y de todos los datos, porque no hay que andar descubriendo ahí a todos sus socios, que ahora están ahí, poniéndole el dedo a él, y... Aseguró que el gobierno de Salvador Sánchez Serén ya no se realiza en estas prácticas, pues según ella, no hay partida secreta, y se trabaja con transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. En 2010 la partida secreta fue declarada inconstitucional, sin embargo en la sección de probidad hay indicios que se siguió con la práctica discrecional. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, es hermético a la hora de referirse al tema. En cualquier parte del mundo, todo gobierno tiene unos fondos especiales, y lo importante es utilizarlos adecuadamente para las cosas que se deben de utilizar. Es una práctica que sabemos que... El director de Funde propone realizar reformas de ley que permitan ponerle fin a este tipo de prácticas. Dios, ¿qué va a venir a hablar este maitro? ¿Qué va a venir a decir? Oigan ustedes cómo cambian el discurso. Si él recibía sobresueldos, o sea, cómo tenían la capacidad de hablar, de criticar, de decir, si ellos recibían sobresueldos. Escuchemos lo que dice este maitro, qué barbaridad. Me sorprende, créame lo que me sorprende grandemente. Vamos a ver. De ese mismo modo que tú das sobresueldos, puede dar a alguien para comprar un diputado. Dice por ahí, ahora que están juntos en un solo bloque, dicen que los sobresueldos son legales. Ahora que ARENA y que el FMLN se han unido, pues ahora sí los sobresueldos son legales. Veamos. La otra parte. Increíble, increíble, estimados amigos. Que todas las investigaciones son una cortina de humo, dice, o que es persecución política, dice el presidente de la república en este video. Veamos. Esos pagos tenían un fondo, un fondo claro, tenía un fondo que era el Fondo General de la Nación. Los sobresueldos como tales son legales. No hay ilegalidad en que alguien gane un sobresueldo. Está permitido, está regulado, hay reglas sobre cómo se hace. Por supuesto, el Ministerio de Hacienda puede hacer sobresueldos. El sobresueldo es un instrumento del gobierno para gobernar. Por lo tanto, todo esto que están haciendo es una payasada como pocas payasadas jurídicas que he visto en mi vida. Honestamente, yo sí estoy indignado por eso. Los sobresueldos están... Este viejito pírrico diciendo que él sí está indignado por el tema de los sobresueldos y por cómo se ha abordado en nuestro país El Salvador. No es el pueblo salvadoreño el que debería estar indignado. No es la gente, no son los que se le han robado miles de dólares. No, no son, no es el pueblo. Es este señor el que está indignado por cómo se ha manejado el tema últimamente. ¡Guau, señores! Hoy los corruptos, hoy todas aquellas personas que recibieron pistos se indignan. Imagínense, me indigna, como dijo por ahí alguien. Siendo ocupados para desviar la atención de la población, sostiene Escobar. Yo creo que hay que advertirle a la ciudadanía que esto es simplemente una cortina de U. Es que estamos ante una situación de persecución política abierta contra todo aquello que se plantee como punto de diferencia con el actual con el actual grupo gobernante. Ahora que la verdad se sabe, con el FMLN desgastado y contra las cuerdas por los múltiples delitos de corrupción, el expresidente, ahora prófugo en Nicaragua, Mauricio Funes, contradice la ilegalidad de los sobresueldos. Recomiendo la lectura de este artículo que a la base parte de la tesis que el pago de sobresueldos o bonificaciones como complemento al salario nominal de los funcionarios no constituye un ilícito penal. El tema de los sobresueldos que puede parecer incómodo a mucha gente resulta que es legal. Increíble, señores. Todos estos políticos son unos sinvergüenzas. Todos estos señores de verdad que dejan mucho que desear. Son unos grandes sinvergüenzas. Usted lo acaba de escuchar allí. Ellos dicen de que ahora todo esto es legal, que ahora todo esto se les está dando por ser persecución política porque Nayib Bukele no los quiere. Casos grandes de sobresueldo hemos tenido. Bueno, nada más y nada menos la Comisión sobre sueldo entregó grandes resultados, pero grandes, grandes resultados este mes. Creo que ha sido uno de los meses donde nos hemos llevado más respuestas como pueblo salvadoreño. Una de esas respuestas ha sido precisamente la de los sobresueldos. ¿Cuánto dinero movían? ¿Cómo lo movían? ¿Quiénes lo movían? Todo eso ahora lo sabemos gracias a que también hubo un expresidente obviamente que fue parte de la corrupción y que es corrupto hasta cierto punto también y él dijo yo le entregaba sobresueldo a esta señora yo le entregaba sobresueldo a este yo le di la orden a mi secretario para que entregara todo el dinero y de eso no pueden contrariar no pueden contrariar porque recibieron todos estos dineros. Ahora lo que están cambiando o la forma en la que ellos se están expresando sobre los famosos sobresueldos es que estos sobresueldos pues son prácticamente una forma de una nivelación salarial y que no que ellos han sido empleados públicos honrados honestos que todos 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 han hecho las cosas de manera recta que no se han robado el dinero de la gente que ellos han estado allí para colaborar dijo una señora como por ejemplo esta señora de Escobar Ana Vilma Escobar dijo precisamente que ella lo que hacía era ayudar a los niños de la calle imagínense usted utilizando a nuestros pobres niños de la calle para aprovecharse de esa posición también de verdad que es una sinvergüenzada estimados amigos todo lo que ellos han hecho con todos esos fondos que han sido fondos públicos que se los han robado de nuestro estado esto fue lo que dijo la comisión de sobresueldos de nuestro país veamos que pongamos la atención a esto ha quedado comprobado plenamente que si recibió sobresueldos para él era legal y su base era un manual déjenme decirles que un manual es una guía cuando ya hay una ley de salarios que establece un salario muchas gracias vamos a la ronda de preguntas que quedó plenamente comprobado la participación de las instituciones fiscalizadoras en todo esto tramitología nefasta de pago de sobresueldos porque no hablamos de cinco centavos hablamos aquí de millones donde ni siquiera pudieron encontrar ni lo más mínimo entonces claramente la participación de todas de todas estas instituciones las cuales recibían sobresueldo también sus titulares realmente no hacían su trabajo ¿por qué? porque estos sobresueldos en ese campo cuando se le entregan a la corte de cuentas cuando se le entregan a la fiscalía lo que compra es impunidad y eso debe saberlo el pueblo salvadoreño y eso es lo que estamos descubriendo aquí hoy este día se hicieron varias preguntas a las cuales él contestó no como contestó en probidad no dijo la verdad de acuerdo a lo detallado en probidad y este es un documento oficial es una certificación solicitada de manera también oficial por parte de la comisión probatoria es un documento que tiene fe pública es probatorio entonces ha quedado comprobado plenamente que si recibió sobresueldos para él era legal y su base era un manual déjenme decirles que un manual es una guía cuando ya hay una ley de salarios que establece un salario muchas gracias vamos a la ronda de preguntas por parte de los medios bueno ahí está estimados amigos parte de lo que la comisión pues dijo esta semana también refiriéndose a este tema de los sobresueldos de los sobresueldos están hablando ahí de esta persona de este señor Quintanilla Smith quien era expresidente de Francisco Flores expresidente de Francisco Flores durante pues esa administración imagínense ustedes así el tema amigos déjenme saber qué opinan ustedes en la parte de abajo de este vídeo déjenme saber qué es lo que ustedes están pensando allí en su cabecita déjenmelo ahí en la parte de los comentarios ok muchas gracias a todos por estar conectados feliz día domingo para todos que Diosito me lo bendiga que los tenga con bien nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición a través de un solo hasta la vista un fuerte abrazo lleno de pupusas no se le olvide dejar su like y suscribirse chau chau cipotones adiós 2 1 de esta salvadora república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo 3 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!